Carlos Torres Piña, promotor de los comités en defensa de la cuarta transformación en Michoacán, señaló que acompañará en la gira que hará el jueves 30 de noviembre en el Estado, Claudia Sheinbaum, en su carácter, por primera vez, como precandidata a la presidencia en la República, lo que le llena de mucha satisfacción al morenista, porque ahora ya se podrá trabajar para obtener resultados favorables en los comicios de 2024. La verdad es que nosotros estamos convencidos de este proceso de transformación y de transformación que estará en mano de la matura de la presión de Pablo. Y ahora que va a visitar a Michoacán, porque me da mucho gusto, porque ella viene en candidato, en precandidata, viene en un periodo que el INE regula de precampaña, entonces podemos realizar actividades importantes y fuentes, y por supuesto que nosotros acompañaremos su gira y dejaremos una convocatoria masiva para que podamos estar la respaldando. Destacó que la precandidata arrancó gira el pasado lunes 20 de noviembre en Estados donde habrá elecciones a la gubernatura, y después seguirá por Michoacán, donde visitará Zacapo y Pátzcuaro, y por supuesto donde estará acompañada por toda la militancia del partido Guinda. El movimiento de la PT Verde, que como ustedes saben se registró el pasado domingo, ayer arrancó su gira en los estados donde habrá elecciones de gobernadores, arrancó de elegir en Veracruz, otras ciudades de los otros estados, y van a recorrer los otros estados donde habrá elecciones de gobernadores, y por de repente este recorrido iniciará la gira por todo el país, iniciando en varios estados, entre ellos he dicho acá, que lo visitará el próximo jueves 30 de noviembre, y estará en las ciudades de Zacapo y en la ciudad de Pátzcuaro. Finalmente señaló que siga la conformación de comités en defensa de la cuarta transformación para difundir los logros y acciones del partido, y también para acompañar a la precandidata en las giras que realiza en el estado, y cuando ella no esté presente se siga difundiendo el trabajo que ha hecho y su figura para poder llevarla a la silla presidencial en 2024. Informo Paranoti 13, Margarita Reola.